Buenos días, disculpen un poco la demora ya, hay unos problemas ahí, así que disculpen la demora y comenzamos la clase inmediatamente. Muy bien y vamos a compartir pantalla ya. Ya, chiquillos, vamos a hoy día a ver un tema que tiene varias clases, pero la primera parte es conocer y comprender las principales características de los derechos humanos. Es el tema que nosotros vamos a ver que son los derechos humanos. Sigo entonces y es el tema que vamos a tratar entonces, ¿qué son los derechos humanos, o las características que tienen? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Comenzamos entonces, dice, las sociedades son heterogéneas y cambian permanentemente. Aún así hay algo que todos tenemos por el solo hecho de ser personas, nuestros derechos humanos. Las sociedades son heterogéneas significa que son muy diversas, muy distintas, ¿ya? Y dentro de la sociedad también hay personas diferentes. Y estas sociedades a medida que pasa el tiempo o a medida que nosotros vamos, digamos, cambiando, va cambiando la cultura, va cambiando las modas y todo, está cambiando constantemente. Por lo tanto, las sociedades no siempre son las mismas. Y no podemos comparar lo que se vivía incluso hace cinco años atrás, porque la realidad que vivimos son distintas. Pero hay algo que sí permanece y que son los derechos humanos, ¿ya? ¿Y cuál es el origen que tienen estos derechos humanos? Dice, en 1948, representantes de todas las regiones del mundo, redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de manera de resguardar la dignidad de las personas. Esto a raíz del año 48, es decir, después que termina la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos que recordar que la Segunda Guerra termina el año 45. Entonces, posterior a eso, se juntan aproximadamente 51 países, son los que firman originalmente esta declaración, y después se van asociando otros más. Y la idea es resguardar la dignidad de las personas producto de todos los problemas que habían ocurrido durante la guerra, ¿ya? Entonces, aquí hay una imagen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre del año 48, en París. ¿Ya? Y se suman, como les dije, se sumaron otros países. Primero fueron, para formar la Naciones Unidas, fueron 51. Para firmar la declaración se van sumando más países. Y ninguno en la época votó en contra del texto. Fue por unanimidad. ¿Ya? Dice acá que este texto, para que fuera conocido, digamos, por todos, tenía que ser distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Es decir, los países tenían la obligación de difundir esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y ahí aparece una persona que es Eleanor Roosevelt, que fue una de las líderes que influyó para que se realizara esta declaración. Ella tiene en sus manos una versión de esta declaración, una publicación en español, ¿ya? Porque se hizo en varios idiomas. Entonces, la idea era que la gente conociera esta declaración, que existía esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Ahora, antes de esta declaración hubo varios intentos por incluir la protección de algunos derechos de las personas, ¿ya? Y esto, por ejemplo, uno puede mencionar en la veas corpus, o en este caso es una declaración de protección, ¿ya? Que se puede, ante la ley, uno puede pedirla de protección en el caso de alguna persecución, alguna situación, ¿ya? Se llama veas corpus y que tiene su origen en el siglo XVII, ¿ya? Y posteriormente en la Declaración de Derechos de 1689. Y también en Francia, no tenemos que olvidar, producto de la Revolución Francesa, en 1789 se hace pública la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, aquí tenemos en Inglaterra y en Francia antecedentes a lo que fue esta Declaración de los Derechos Humanos, universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Aquí también se hizo una comisión que redactó esta declaración, ¿ya? Y que posteriormente se ha ido complementando con otros documentos que son Pactos de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, no se quedaron solamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que estos se fueron, podríamos decirlo, afinando y se realiza el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿ya? Que incluye, los derechos humanos son bastante amplios, incluyen, perdón, varios ámbitos, ¿ya? Que es lo que aparecen ahí, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, etcétera, ¿ya? Y aquí hay algunos artículos que aparecen en la Declaración y de hecho en el texto que ustedes tienen también aparece, ¿ya? Aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así que le pueden echar un vistazo, ¿ya? Y el primer artículo dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿ya? Y en el artículo 2 dice, inciso 1 dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distensión alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y el inciso 2 dice, además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración, fiduciaria, no autónomo o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Es decir, aquí en este artículo, el primero es que todos nacemos con los mismos derechos, el segundo artículo dice que no puede hacerse discriminación, ¿ya? Y lo otro también es que acá los países tienen la obligación de cumplir con estos derechos, ¿ya? Se firman esta declaración y tienen la obligación de cumplir con estos derechos. Aunque sean, en esa época, estamos hablando del año 48 cuando se redactó, aunque sean colonias de otros países, ¿ya? Porque en esa época todavía habían territorios coloniales. Es decir, acuérdense de territorios que dependían de una potencia mayor, ¿ya? Acuérdense que todavía en África todavía habían colonias, en Asia todavía habían colonias, ¿ya? Entonces, acá es algunos artículos que aparecen de esta declaración, que les repito, les reitero, está en el texto de Tercero Medio de Educación Ciudadana, ¿ya? Viene ahí una copia, ¿ya? Aquí está la imagen entonces de cuando se firma esta declaración universal de los derechos humanos, ¿ya? Y se hizo en varios idiomas, ya aquí está la versión en inglés y nosotros habíamos visto antes la versión en la misma, en el mismo documento, pero en diferentes idiomas para que tuviera acceso la gente a conocer estos derechos, ¿ya? Entonces aquí dice, este tema ha sido objeto de atención o apoyo mundial, sin precedentes, enfocándose en grupos más vulnerables, tales como los niños, las mujeres, los trabajadores migrantes, las minorías, los indígenas, los discapacitados y otros. Además de enfocarse en tópicos o temas tales como el apartheid, el racismo y la administración de justicia. Es decir, fundamentalmente esta declaración universal surge de la situación que se vivió con distintos grupos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también tiene su foco en los grupos que son más vulnerables, es decir, los que están más expuestos a que se les vulneren o se les violen los derechos, ¿ya? Como los grupos que mencioné, los niños, las mujeres, los migrantes, la minoría, etc. Pero también trata posteriormente temas como el apartheid, el racismo y la administración de justicia. Recuerden que nosotros estamos hablando de una época en que existen las políticas raciales en distintos estados y en algunos, como Estados Unidos, todavía tenían políticas raciales bastante fuertes, además de una política que se aplicó posteriormente en Sudáfrica que es la llamada política de apartheid, ¿ya? Entonces, en que todo era aparte o separado entre los distintos grupos raciales, fundamentalmente sectores para gente de raza blanca y sectores para gente de raza negra. Colegio, plaza, barrio, todo, negocio, restaurantes, teatro, todo estaba separado. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Primero, vamos a ver esto y cuáles son estas características. Dice, ¿qué son los derechos humanos? Son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos. Es decir, están establecidas en la ley y son para todos, ¿ya? Los derechos humanos están a menudo garantizados jurídicamente, ya sea en las leyes de cada país o a través de los tratados y el derecho internacional constitucionario, o sea, que se rige por la tradición o las costumbres, que es un concepto aplicado especialmente en el derecho no escrito, ¿ya? Es decir, los derechos humanos están normalmente en las constituciones, en las leyes de cada país y también si ese país firmó un pacto, un tratado, un acuerdo de respeto a los derechos humanos, tiene la obligación de respetarlo, de cumplirlo. ¿Ya? Entonces, esas dos partes. Características. La primera, son universales. Es decir, todas las personas detentan estos derechos, cualquiera sea la cultura o sociedad en que viva. O sea, una de las características más importantes es que estos derechos son universales o son de todas las personas. Todas. No importa las diferencias que tengan en cuanto, como dice ahí, a cultura, a la sociedad, la parte política, a la parte económica, ¿ya? No, son de todos. La segunda característica, son inalienables. ¿Qué significa? Significa que no son ni renunciables ni vendibles, ¿ya? Es decir, yo no puedo renunciar a un derecho ni puedo traspasárselo a otra persona, ¿ya? No pueden suprimirse nunca y solo pueden restringirse en situaciones específicas y de acuerdo con la ley. ¿Ya? ¿Qué significa esta parte? La primera es que no se pueden renunciar, ni vender, ni traspasar. Y la segunda parte dice que no pueden suprimirse, solo en casos específicos como establece la ley. Ejemplo, nosotros en este momento, en algunas zonas, la región metropolitana completa, y una parte que no, en este momento, en este preciso momento, ¿no? Pero tenemos restringido un derecho que es a la libre circulación por la vía pública, ¿ya? Y, pero porque la ley, digamos, permite eso y en determinado momento y por un determinado tiempo. O sea, hay motivos para eso. Lo mismo en la declaración de toque de queda, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de restricción de un derecho, ¿ya? Para que se entienda bien. La ley estipula esas situaciones y nosotros, en este caso, estamos con una situación de emergencia sanitaria y la ley permite que se restrinjan algunos derechos, ¿ya? Como es, por ejemplo, circular por la vía pública. Entonces, las dos primeras características son universales, o sea, de todos, son inalienables, o sea, no se pueden renunciar, no se pueden traspasar, no se pueden vender, no se suprimen, a menos que la ley, en casos muy específicos, lo permita. Otra característica, son interdependientes e indivisibles, es decir, están interrelacionados y no se pueden dividir, son todos igualmente importantes y necesarios, ¿ya? O sea, un derecho está relacionado con el otro y no se pueden dividir, porque uno puede decir, no, este es más importante que otro no, ¿ya? O sea, son todos, la ley los considera a todos igualmente importantes y necesarios. Todos los derechos tienen el mismo estatus, o sea, no se pueden jerarquizar, no es ordenarlo el más importante, al menos importante. Y la negación de uno impide el disfrute de otro derecho, ¿ya? Por eso se habla de que están interrelacionados. Gracias. Dígame. ¿Puedes poner las dos anteriores que no alcanzé a copiar la última parte? Oye, pero esto se sube. ¿Ya? Se sube a YouTube, ¿ya? Acuérdate. ¿Ya? Así que vean, después yo lo voy a... Si quieren, le anotan los títulos nomás. Déjame terminar y ahí yo lo veo. ¿Te parece? Ya, ok, gracias. Ya, ya. Tenemos entonces que son universales, son inalienables, la tercera que son interdependientes e indivisibles, y los últimos, son, el cuarto, son inherentes al ser humano, es decir, son propios, están radicados en la esencia misma del ser humano, de ser persona. Son propios de nosotros, en el fondo, es eso. Son imprescriptibles, es decir, no pierden vigencia, validez, ni acaban con el paso del tiempo. No prescriben. ¿Ya? Entonces, voy a volverme al primero y segundo. Ya va bien. La primera, universales. Ya, el segundo, inalienables, más difícil la palabra. En todo caso, pues, se sube. ¿Listo? Son interdependientes e indivisibles. Y los últimos, inherentes al ser humano, imprescriptibles, que no prescriben, que no pierden validez, no pierden vigencia. ¿Ya? Ahora, dice, ¿qué tan universales son los derechos humanos? ¿Ya? Dice, una de las características de los derechos humanos es que deben ser reconocidos por sobre cualquier ideología o tendencia política. Esta condición ha llevado a que buena parte del mundo haya ratificado la mayoría de los principales acuerdos de la Nación Unida sobre derechos humanos. Es decir, se supone que estos derechos humanos deben ser reconocidos por todos los países, ¿ya? Que han firmado y ratificado estos acuerdos. a, digamos, todos los países sin ningún tipo de distinción, o porque todos los países no tienen la misma ideología política, no tienen el mismo régimen político, ¿ya? Sin estas diferencias. ¿Ya? Entonces, se supone que en ese sentido son para todos. ¿Ya? Ahora, veamos qué pasa. Nosotros dijimos que uno de los grupos más vulnerables eran los niños, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa con los niños en el caso de los derechos que son? En el caso de los infantiles. Aquí hay un mapa, dice, los derechos del niño en el mundo. Entonces, para ver si son tan universales o no. Y hay mapas con distintos colores que tienen un significado, ¿cierto? El color negro, dice, la situación muy grave. Es decir, los derechos del niño están siendo vulnerados reiteradamente en algunas zonas del mundo. Si uno ve los continentes, uno puede decir África, donde más se concentra el color oscuro, y un sector de Asia también. ¿Ya? En que aparece una situación muy preocupante en cuanto a los derechos del niño. Acuérdense que los niños son uno de los grupos más vulnerables en cuanto a los derechos humanos. Nosotros buscamos el tiro a Chile. Chile parece, dice, en una buena situación, ¿ya? En cuanto a los derechos del niño. Pero, sin embargo, hay países en América Latina, si nosotros nos centramos en América Latina, que tienen una situación más bien difícil. ¿Ya? Que aparece ahí en algunos países que serían, en el caso de América del Sur, estaría concentrado en Bolivia, en Paraguay y en Colombia. ¿Ya? Entonces, ahí también significa que en algunos lugares no se están respetando los derechos, por ejemplo, en este caso específico, de los niños. Que es un grupo vulnerable. ¿Ya? En el caso de la mujer, ¿ya? Que también es otro grupo vulnerable. Entonces, aquí también hay otro mapa, pero este se refleja en cuanto a la situación de las mujeres. ¿Ya? En cuanto a seguridad física de las mujeres. Y tenemos que hay lugares que carecen de seguridad física y se concentra fundamentalmente en Asia, una parte de Europa también, pero Asia y África son los que más concentran el color, si usted se fija, en el color rojo. Y algunos países también de América Latina, en que la mujer sufre situaciones de violencia. Y recordemos que las mujeres también son un grupo vulnerable a que no se les respete los derechos humanos. ¿Ya? ¿Ya? Y la misma situación acá. Ya en que hay países en que la mujer está, digamos, en mejores condiciones en cuanto al respeto de sus derechos y otros en que está en peor lugar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí los con color calipso, el azul que aparece ahí, y que son los países que tienen mejor condición. Y los que están en color rojo están en peor condición las mujeres. ¿Ya? Así, hay lugares en donde, por ejemplo, no se respetan, en este caso, los derechos de los grupos más vulnerables. ¿Ya? Y también uno de los elementos es la discriminación racial. ¿Ya? Donde hay más discriminación racial, por ejemplo. ¿Ya? También. Y discriminación racial y también discriminación que tiene que ver por grupo social. En la India, por ejemplo, recuerden que tienen una conformación sociocultural diferente. Entonces, hay grupos que son llamados parias, que son dejados fuera de la sociedad, quedan fuera. Por eso habla de parias. Y que, por una cuestión cultural, existen en algunos lugares. ¿Ya? Listo. Ahora, dudas, preguntas, consultas. Profe. Dígame. ¿Usted podría, por favor, poner la diapositiva de antes del mapa de los niños? Esa. Esta. Listo. Eso fue, gracias. Ya. Lo que quiero que les quede bien aquí presente son las características. ¿Ya? Que no se les olvide. Primero, que son universales. Es decir, son para todos. ¿Ya? Que son inalienables. Es decir, no se pueden traspasar, no se pueden vender. Nada de eso. Y que si se suprimen en algún momento, tienen que ser, en caso, en algunas situaciones, que la ley permita esa supresión. Pero tiene que ser una supresión solamente temporal. ¿Ya? Recuerden que nosotros, por ejemplo, tenemos un estado de emergencia que dura tres meses. ¿Ya? Que en este momento se volvió a activar y estaría funcionando hasta septiembre. ¿Ya? Pero la autoridad política puede terminar antes con eso. ¿Ya? O si las condiciones sanitarias lo requieren, puede aumentarlo. ¿Ya? Pero eso es en base a la ley. No es que a uno se le ocurrió hacerlo o no. Y las otras características, que son interdependientes e indivisibles. ¿Ya? Lo que dice, están relacionadas unos con otros los derechos y que no se pueden dividir. No hay una jerarquía de cuál es más importante o no. ¿Ya? Y que son propias del ser humano. Son inherentes a nosotros, a nuestra condición humana. Y no pierden vigencia, ni validez, ni acaba con el paso del tiempo. ¿Ya? Y no se olviden también del origen que tienen estos, que son los derechos humanos. ¿Ya? Y que el origen que tiene, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora, antes de esto, como mencionamos nosotros, había una preocupación por los derechos de las personas. En lo que sería la veas corpus en Inglaterra. Y también la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano durante la Revolución Francesa. En el siglo XVIII. Ahora, como anécdota, también en esa época se hizo una declaración universal de la mujer y de las ciudadanas. ¿Ya? En esa época. Que también existe como declaración durante la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, aquí se hicieron esos antecedentes y posterior a la... Recuerden que después de la Primera Guerra Mundial también existió una organización que fue la antecesora a las Naciones Unidas. ¿Ya? Y que prácticamente la Segunda Guerra demostró que no había tenido mucha, digamos, utilidad. Y posterior, cuando termina ya la Segunda Guerra Mundial, el año 45, se ponen de acuerdo a los países para redactar esta Declaración Universal. ¿Por qué? Recordemos nosotros todo, digamos, las violaciones a los derechos humanos que surgieron a todas las personas durante, bueno, en todas las guerras, pero específicamente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Con grupos bien específicos. Acuérdense con la situación de los judíos. Los judíos eran prácticamente de tercera clase, según los grupos dominantes en esa época, que eran el grupo, los nazis. ¿Ya? Acuérdense que ahí planteaban incluso la superioridad racial. ¿Ya? ¿Recuerdan todo eso? Y toda esa situación, la situación de los campos de concentración, la situación de los campos de exterminio, ¿ya? Las cámaras de gases. Todo lo que se hizo es para eliminar, para cometer estos genocidios. Entonces, esta situación no podía repetirse. Entonces, llevó a todos los países y algunas personas, algunos líderes, a reunirse y fomentar esta Declaración de Derechos, de los Derechos Humanos. ¿Ya? Nosotros, la próxima clase vamos a continuar con esta situación de Derechos Humanos. Vamos a estudiar específicamente algunos Derechos Humanos. Y después viene una tercera clase en que vamos a ver el tipo de organizaciones que protege, ampara, regula los Derechos Humanos. Ya sea en Chile, ya sea a nivel latinoamericano, ya sea a nivel mundial. ¿Ya? Porque la Nación Unida no solamente hizo esta declaración, sino que también tiene organismos que ven los Derechos Humanos. ¿Ya? Acuérdense que hay grupos, y de hecho, la alta comisionada para los Derechos Humanos es una expresidenta de Chile, ya que tiene que ver toda esta situación de Derechos Humanos en distintos lugares. Y los Derechos Humanos son muy amplios. No son solamente los Derechos Políticos, los Derechos Económicos. Son muy amplios. ¿Ya? Por eso se habla de Derechos Políticos, Económicos, Sociales, Culturales. ¿Ya? Entonces, para que tengamos bien claro estos Derechos Humanos. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. Y tiempo para las... ¡Gracias!